¡Aquí está! Ecuadorianos, hace pocos días, un conocido periodista afirmaba que a este gobierno sólo le quedaba el concepto de honestidad. Hoy, frente a hechos irrefutables, yo sostengo que al gobierno no le queda nada, ni siquiera el rubor de la vergüenza por tanto engaño y tanta ofensa. Soy un hombre acostumbrado a la lucha política directa y frontal, y ahora enfrento al co-gobierno de Borja y Hurtado que se ocultan en la perversidad. He aceptado con decisión y valentía el reto de mi clara ubicación política y mis adversarios siempre me han encontrado en todos los terrenos. Hoy, como siempre, me van a encontrar en el reducto irrenunciable de la defensa de los intereses de los más necesitados, a quienes con el cuento de que ahora le toca al pueblo, entre comillas, lo han sometido a la más oprobiosa situación de hambre y miseria. Desde la vergonzosa politización de la administración de justicia hasta la ridícula, burda y demencial declaración de un ex pesquisa a sueldo, con la suficiente irresponsabilidad y audacia para repetir la lección enseñada por los titiriteros oficiales, las infamias constituyeron tema central de la acción de los co-gobernantes Borja y Hurtado. Pero, ¿qué ocurría, compatriotas, mientras se lanzaba esta truculenta nube de humo? ¿Qué estaba pasándole al Ecuador, además de la concertación con el terrorismo y la delincuencia, que han creado el germen de la descomposición social que recorre la República? Como si fueran poco los azotes del desgobierno. También se jugaba con el hambre popular y el régimen se convertía, para la opinión de todos, en un verdadero co-gobierno de arroz quebrado. He tenido entonces que levantar mi voz y con el tono y la frontalidad con que los hombres tratan los asuntos de interés nacional, salir al paso de los calumniadores y hambriadores que pretenden crear una cortina de mentiras y de engaños con la cual tapar su incapacidad, su torpeza y ahora las inmoralidades producidas al más alto nivel. Cumpliendo lo que anunciara en días pasados, comparezco públicamente esta noche para entregar a ustedes, la conciencia nacional, la verdad del atraco cometido en la importación del arroz. No voy a examinar ahora ante vosotros las pillerías menores como son las que dicen relación a la desesperante demora en el embarque y el desembarque, la precaria calidad del arroz importado, la oprobiosa lentitud de su distribución para enriquecer a pocos y para que pueda ser adquirido por los ecuatorianos, etcétera, etcétera. Porque de todo esto ya ha dado cuenta la prensa escrita y hablada del país y constituye el detonante de la justa indignación popular. Hablaré a vosotros sobre lo que no se ha dicho demostraré al país esta noche cómo el co-gobierno Borja Hurtado, izquierda democrática, democracia popular, experto, entre comillas, en importación de arroz, protege a los responsables del negociado, al igual que lo hicieran en el famoso caso del arroz con gorbojo, responsables del negociado, que de varias formas y maneras se han concertado para perjudicar al edad nacional y han llevado a ustedes, al pueblo, a condiciones de angustia y hambres jamás vistas en los anales de la República. Veamos, pues, juntos, ecuatorianos, con documentos, este criminal negociado. Un hecho gravísimo y delictivo se ha cometido con el permiso de importación oficial del Banco Central del Ecuador permiso número 018-2868, mediante el cual se ejecuta la adquisición de 20.000 toneladas métricas de arroz. Este permiso de importación oficial se expide el día 27 de diciembre de 1988, nada menos que casi un mes antes de la celebración del contrato de compra del arroz que es de fecha 20 de enero de 1989, celebrado en Quito ante el notario público vigésimo octavo, doctor Juan del Pozo. ¿Qué manos intervinieron en este inaudito hecho? ¿Quiénes son los responsables de este increíble y truculento procedimiento de tramitar un permiso de importación oficial cuando aún no se ha celebrado el contrato? Veamos, compatriotas, este famoso permiso oficial tiene escúchese me bien la autorización número 88-18-96 del 22 de diciembre de 1988 del Ministerio de Agricultura y Ganadería a cargo entonces de ni más ni menos que el señor Enrique Delgado Copiano miembro fundador miembro fundador de la izquierda democrática. pero no sólo esto también tiene la autorización del Ministerio de Industrias Comercio Integración y Pesca el mismo día esto es el 22 de diciembre de 1988 el titular de este ministerio es el ingeniero Juan José Pons de la democracia popular de la línea del doctor Osvaldo Hurtado Larrea y para cerrar el círculo de la inmoralidad ecuatoriano el permiso de importación oficial también fue autorizado curiosamente el mismo 22 de diciembre de 1988 por la Junta Monetaria cambiándolo de lista de importación mediante regulación 575 palote 88 palote decimosegundo palote 22 palote 88 Junta Monetaria cuyo presidente es el economista Belardo Pachano también coincidentemente demócrata popular íntimo amigo carnal y asesor personal del doctor Osvaldo Hurtado Larrea con vertiginosa agilidad estos organismos autorizaron los tres agricultura industrias y Junta Monetaria el mismo día el famoso permiso de importación oficial de las 20 mil toneladas de arroz casi un mes antes oíme bien casi un mes antes de la suscripción del famoso contrato de la compra del arroz en dicho permiso de importación de importación oficial se hace contar constar como precio FOB FOD para la importación del arroz la suma de 6 millones 269 mil dólares americanos para las 20 mil toneladas es decir a un equivalente de 313 coma 45 dólares por tonelada métrica FOB pero de forma mañosa y misteriosa el 6 de enero de 1989 día de los reyes magos el gobierno nacional cambia mediante la ampliación del famoso permiso de importación oficial del banco central del ecuador ampliación número 989 que consta en el formulario número 31735 el precio FOB del arroz incrementándolo en 2 dólares 50 por tonelada métrica de 313 coma 45 dólares a 315 coma 95 dólares es decir de dólares 6 millones 269 mil a 6 millones 319 mil dólares porque se hizo este aumento de precios ecuatorianos de constancia que este aumento clandestino se efectuó no obstante que en el contrato de compra del arroz que se celebró 24 días después de tramitarlo el permiso de importación oficial aparece en la cláusula décima octava valor del contrato que el precio FOB puerto americano es de sólo 313 313 con 45 dólares por tonelada métrica y que los costos seguros intereses y tarifas por la utilización del crédito norteamericano de la CCC a tres años plazo serán por cuenta y pagados por el vendedor en este caso la firma exportadora norteamericana y como pagó ecuatorianos el co-gobierno el arroz quebrado se pagó mediante carta de crédito irrevocable número 6 0 1 9 7 3 6 1 abierta por el banco central del ecuador contra la unión de bancos suizos en nueva york yo en plazo frente a ustedes al co-gobierno nacional al presidente borja abortado o a los dos juntos a exhibir al pueblo ecuatoriano este documento la carta de crédito para entonces comentar con ustedes las maravillas entre comillas que en ellas se encierran tales como fechas valores condiciones órdenes contra órdenes fechas de pago etcétera etcétera que forman parte de todo este mañoso asunto pero ecuatorianos la intervención del entonces ministro de agricultura y de otros altos funcionarios del gobierno no sólo es el fraude de autorizar un permiso de importación oficial y alterar el precio sin que aún se suscribiera el contrato cuestiones gravísimas sino también en el forjamiento de un documento público así en el registro oficial número 69 del 18 de noviembre de 1988 se publica el acuerdo ministerial número 091 suscrito por el entonces ministro de agricultura señor enrique delgado copiano y que aparece como dado en quito el 16 de noviembre de 1988 acuerdo mediante el cual el ministro de agricultura de entonces autoriza recién a ENAC a importar el arroz tal es así que el propio ex ministro de agricultura así lo acepta según declaraciones dadas a diario del telégrafo y publicadas en la edición correspondiente al 15 de marzo de 1989 sin embargo de que el acuerdo que se publica en el registro oficial el 18 es el acuerdo del 16 de noviembre de 1988 ENAC convoca el 7 de noviembre de 1988 11 días antes del misterioso acuerdo acuerdo a través del cual se autorizaba recién la importación del arroz al concurso de precios para la adquisición de este producto y aquí viene ecuatorianos el forjamiento pues para encubrir la ilegal convocatoria de NAC del 7 de noviembre de 1988 como acabo de demostrar cuando la autorización fue recién conferida por el ministro de agricultura el 16 de noviembre de 1988 y publicada en el registro oficial el 18 de noviembre de 1988 aparece por arte de Birli Birloque otro acuerdo ministerial exactamente igual al primero en su texto también firmado por el ministro Delgado Copiano con el mismo número que el que aparece en el registro oficial esto es en 091 pero ahora asómbrense compatriotas con fecha 4 de noviembre de 1988 así en NAC en la resolución de compra del arroz número 002 GG 88 del 2 de diciembre de 1988 sustenta su decisión en el acuerdo ministerial 091 del 4 de noviembre de 1988 mientras que el ministerio de agricultura autoriza mediante informe favorable número 88 18 95 del 22 de diciembre de 1988 el permiso de importación fundamentándose en el acuerdo ministerial 091 del 16 de noviembre de 1988 del 16 de diciembre de 1988 el permiso de importación autoriza el permiso de importación fundamentándose en el acuerdo ministerial 091 del 16 de diciembre de 1988 ¿cuál de estos dos acuerdos ministeriales 091 es el legítimo compatriotas? digo yo burda pillería que queda al descubierto pues como ustedes saben los ladrones caen siempre primero por tontos y por mentirosos y el colmo de toda esta trama de sinvergüencerías se da con el télex que el gerente general de ENAC envía el 27 de diciembre de 1988 el mismo día en que se tramitó el permiso de importación oficial al director de la Marina Mercante anunciándole que el arroz llegaría al país aproximadamente el 12 de enero de 1989 ocho días antes de firmar el contrato así ecuatorianos se pactó precio y se tramitó un permiso de importación oficial casi un mes antes de existir el contrato se autorizó dicho permiso por el ministro de agricultura de entonces por el ministro de industrias y por la junta monetaria el mismo día se alteraron los precios sin firmar el contrato siquiera se llegó al extremo de elaborar dos acuerdos con el mismo número y distinta fecha y por último a anunciar el arribo del arroz para el 12 de enero de 1989 cuando el contrato se firmó recién el 20 de enero de 1989 como he probado ¿quién puede dudar ahora ecuatorianos que altísimos funcionarios del gobierno nacional están envueltos en este doloso y bochornoso asunto ¿cómo se permite el presidente Borja burlarse de todos los ecuatorianos declarando públicamente que no existen pruebas contra el ex ministro Delgado documentadamente demostrado como el co-gobierno de Borja y Hurtado de la izquierda democrática y de la democracia popular juegan con el hambre de ustedes con el hambre del pueblo consumando el más grave atropello contra nosotros todos los medios de comunicación aun los que fungen de diarios oficiales del actual gobierno dan cuenta día a día de la angustia de ustedes amas de casa que hacen infructosas e interminables colas para adquirir arroz para el sustento de su familia mientras el co-gobierno en una actitud de burla sin precedente aumenta inmisericordemente los precios del producto vital los documentos que he exhibido prueban la responsabilidad de varios ministros de estado y de otros altos funcionarios a quienes no obstante conocer a fondo los entretelones de este negociado los co-gobernantes Borja y Hurtado protegen y han mantenido sus cargos hasta que la presión de ustedes el pueblo ecuatoriano el peso de las denuncias y lo irrefutable de las pruebas han obligado con lágrimas en los ojos lágrimas de cocodrilo al presidente Borja anticipándose a esta intervención a renunciar al ministro Delgado Copiano a quien debió haber cancelado si fuera real su aparente deseo moralizador termino mi intervención con las mismas preguntas que se formulan ustedes los 10 millones de ecuatorianos se le han proporcionado acaso todos los documentos al señor Contralor General del Estado que hará ahora el inefable Procurador General del Estado responsable mayor de la politización de la justicia que hará ahora el diligente y obsecuente Ministro Fiscal General de la Nación que hará ahora el obediente Presidente de la Corte Suprema de Justicia sigamos esperando ecuatorianos yo continuaré denunciando y probando buenas noches y muchas gracias hemos presentado un espacio político Telecentro no se responsabiliza por las expresiones vertidas en el mismo ecuatorianos ecuatorianos el país acaba de ver una vez más las agresiones la prepotencia la audacia y las mentiras del ingeniero Jebres él cree que el pueblo no se acuerda que durante cuatro años seguidos fue agredido de la misma manera en ese entonces desde el poder abusando del poder y mintiéndole permanentemente al pueblo ecuatoriano ahora vuelve a hacer eso con una audacia sin límites audacia sin límites porque el gobierno más inmoral que ha tenido el país presidido por él pretende convertirle al ingeniero Febres en el gran fiscal y en el que da lecciones de moral en el Ecuador yo quiero demostrar a ustedes con simples dos documentos como acaba de mentir el ingeniero Febres Cordero él ha dicho en su larga y agresiva intervención que en el caso concreto de la negociación del arroz se ha producido un negociado y que ha sido efectuado mediante la variación del precio del contrato en un permiso de importación él ha dicho que se han aumentado dos dólares cincuenta por tonelada y que esa era la demostración de que existía un negociado aquí está la demostración de la mentira ecuatorianos él no dice la verdad aquí está el permiso de importación en donde consta que el valor de la importación es de seis millones novecientos dieciséis mil quinientos cincuenta y seis dólares y este permiso de importación ha sido modificado con el documento que él menciona con el número trescientos once siete treinta y cinco que es lo que dice la ampliación del permiso de importación no lo que el ingeniero Febres trata de convencerles a ustedes mintiéndoles una vez más dice ese documento de ampliación ver al reverso y en el reverso ecuatorianos consta la verdad la verdad es que el permiso de importación valía seis millones novecientos dieciséis mil quinientos cincuenta y seis dólares con un valor FOV de seis millones doscientos sesenta y nueve y un valor de flete de seiscientos veinte ¿qué es lo que vale luego de la modificación el permiso de importación? exactamente la misma cantidad seis millones novecientos dieciséis mil quinientos cincuenta y seis dólares porque si bien se aumenta en el valor FOV los dos dólares cincuenta por tonelada por el pago del seguro de la de la carta de crédito de la línea de crédito concedida por el gobierno de Estados Unidos se disminuye en el valor del flete dando un valor exactamente igual en los dos casos esto es mediante la utilización de verdades a medias una manera más de mentirle al pueblo aquí está la demostración de cómo hace el ingeniero febre sus presentaciones mintiéndole al pueblo ecuatoriano hay una nueva un nuevo caso de mentira y de y de infame insinuación al decir que la junta monetaria ha hecho una modificación en el permiso de en las en las listas de importación para beneficiar a alguien ¿a quién era el beneficio ecuatorianos? lo que hizo la junta monetaria por pedido de NAC es una modificación de las listas de tal manera que el arroz que antes estaba en la lista 1 segmento B y por lo mismo pagaba depósitos previos pase a la lista 1 segmento especial en donde no paga depósitos previos ¿con qué objeto? siendo el importador el Estado que se abarate la importación que el arroz pueda llegar a ustedes con ciudadanos más barato y no más caro o es que el ingeniero Febres quería que no se haga la modificación en la lista para que el arroz resulte más caro y de esa manera ustedes tengan más problemas de los que lamentablemente ya han tenido quiero al mismo tiempo ecuatorianos demostrar a ustedes con documentos que felizmente no ha existido perjuicio económico en esta negociación que si bien es cierto que se han cometido errores que se han cometido anormalidades que significaron que el propio presidente de la república las denuncie haciendo un gran contraste con la costumbre que tenía el ingeniero Febres Cordero de alcahuetear a los inmorales que se llenaban los borcillos les destituya y pida la remoción de sus puestos cuando se ha demostrado que existe una contraloría de la nación independiente que actúa también y que indica las sanciones que deben ponerse a quienes han infringido cualquier tipo de normas aún aquellas de eficiencia que deben observarse en los organismos públicos qué es lo que ha sucedido y qué es lo que sucedió el gerente de NAC incumplió una obligación legal de pedir la presentación de la garantía de cumplimiento del contrato por el 5% de la negociación efectivamente señores así es y por eso el presidente de la república pidió que saliera de su puesto las gestiones responsables del gobierno y no escandalosas consiguieron que esa garantía se rinda existe la garantía señores felizmente en este momento está garantizado el cumplimiento de ese contrato de tal manera que un error que existió ha sido subsanado pero qué es lo más importante de todo que el problema que se presenta por el hecho de que por seriedad el gobierno no recibe el arroz que era de inferior calidad al contratado que no cumplía con las normas del contrato esté plenamente garantizado mediante esta garantía bancaria por 4 millones 541 mil 952 dólares en su totalidad todo el arroz que no ha sido recibido está garantizado plenamente con esta garantía bancaria ciudadana no ha habido ningún perjuicio esa es una ventaja y por más que se calumnie y por más que se trate de desfigurar la verdad no van a poder demostrar que ha habido como se lo está insinuando malévolamente han habido sí errores han habido anormalidades en los procedimientos que han sido debidamente solucionadas con el paso del tiempo justamente por la responsabilidad de los funcionarios del gobierno del presidente Borja adicionalmente quiero referirme a algo que ya se está empezando a mencionar por los áulicos del ingeniero Febres porque ahora se está demostrando ciudadanos ecuatorianos que existe una serie de gente que aparentemente era opositor al ingeniero Febres Cordero y que ahora está haciéndole coro a todas las cosas que dice y que se inventa y que miente ya se está diciendo que el nuevo arroz que ha llegado no cumple con las especificaciones técnicas aquí está y lo pongo a consideración de la ciudadanía aquí está el certificado de calidad emitido por el departamento de agricultura del gobierno de los Estados Unidos me imagino que no dirán ahora que por ser del departamento de agricultura de los Estados Unidos es que ese certificado no vale aquí está el certificado ecuatoriano en el que ustedes pueden ver que el arroz cumple con normas superiores al contratado pues estaba previsto en las normas del contrato que pueda tener granos yesados del 5% y tiene 0 de acuerdo con el certificado que pueda tener granos dañados de hasta el 6% y tiene 0.8 de acuerdo con el certificado que pueda tener hasta 15 semillas de objetables en 500 gramos y tiene 9 es decir de una condición superior que pueda tener hasta el 1% de impurezas y no existen impurezas de acuerdo con este certificado oficial del departamento de agricultura de los Estados Unidos queda demostrado ecuatorianos como se miente y sobre todo la audacia con que se actúa porque yo creo que ustedes se van a preguntar porque no tienen tan mala memoria ¿qué es lo que sucedió en lo que respecta a los aspectos de moral en el gobierno del ingeniero Febrez Cordero? ¿cuántos negociados se produjeron? ¿y quién los castigó? los castigó la opinión pública y los castigó la oposición y ahora están en conocimiento de la justicia que es la que tiene que tratar estos temas ¿qué es lo que pasó ecuatorianos en el famoso caso de Ecohospital cuando se suscribió un contrato doloso ese sí perjudicando por miles de millones de sucres ¿qué es lo que sucedió en ese caso? ¿en dónde está el ministro Neira ecuatorianos? en el exterior y fugó mientras era presidente el ingeniero Febrez Cordero el plan carro ecuatorianos nadie se acuerda ya del plan carro tal vez no se acuerdan cómo en la forma más infame carros robados de ciudadanos colombianos y carros obtenidos ilícitamente en las propias aduanas ecuatorianas estaban al servicio de los más íntimos allegados del ingeniero Febrez Cordero en la propia presidencia de la república es que no nos no nos acordamos de estas inmoralidades ecuatorianos no nos acordamos del despilfarro infame de los pasajes ecuatorianas de aviación que fue tomada como una compañía particular para que viajen los familiares los allegados a los empleados públicos sus hijas sus hermanos sus sobrinos los jefes con las secretarias a pasar el fin de semana causando inmensos perjuicios al estado no nos acabamos del puerco negociado de los recolectores de basura en donde está implicado el señor Torbay el símbolo de la corrupción del gobierno anterior que fugó al exterior propiciado por el presidente de la república a quien todos los periodistas le podían encontrar pero no le podía encontrar la policía que tenía la obligación de capturarlo porque así lo ordenaban las autoridades del gobierno no nos acordamos de ecuatorianos del negociado del focler que tantos perjuicios causó al gobierno ecuatoriano al estado ecuatoriano no solo en el aspecto económico sino en otros aspectos de ingratísima recordación que ocasionaron tantas cosas ecuatorianos que ocasionaron tantos dolores de cabeza al país y tantas vergüenzas al país cuando presenciamos todos absortos todo lo que pasó en la base de Tauro para vergüenza de los ecuatorianos en todo sentido no nos acordamos ecuatorianos que del despacho presidencial desaparecieron las orejeras de oro de una figura arqueológica no nos acordamos por favor de los 150 mil dólares sacados extraídos del banco central en billetes disque para contratar un servicio de seguridad con un extranjero que a los pocos días estaba trabajando en el Perú no ecuatorianos no hay derecho a tanta audacia no hay derecho a que pretenda presentarse como moralizador quien presidió el gobierno más inmoral que ha tenido la república y quien como lo acabo de demostrar solamente utiliza falacias y mentiras para agredir a quien no está de acuerdo con él es necesario ecuatorianos que recordemos todas estas cosas y es necesario también que marchemos hacia adelante que vayamos a superar los problemas que nos dejemos ya de una agresividad de esta naturaleza que solamente trae problemas al pueblo ecuatoriano vamos a trabajar hacia adelante y superemos ya este tipo de problemas y este tipo de política infame que no conduce a ninguna cosa positiva el centro el centro de la ciudad la ciudad después eso Gracias por ver el video.